Música Que tal a todos les habla Licklone y les doy la bienvenida a un tutorial más De Lightroom 5 Estamos en nuestra serie 3 Y ya estamos en nuestro módulo de revelar Estamos viendo nuestro video número 3 Y en este video número 3 vamos a seguir con el tema de revelar Del módulo revelar Y vamos a ver conociendo y aplicando presets Nosotros podríamos empezar a retocar esta foto O convertir esta foto o modificar esta foto Con los controles que tenemos del lado derecho Moviéndolos hacia la izquierda o hacia la derecha Pero antes de hacer todo esto Debemos tomar en cuenta que a lo mejor nosotros tenemos presets Presets que son valores preestablecidos Que se encuentran aquí del lado izquierdo Que si los abrimos encontramos todos estos Estos que ven ustedes de acá Que dice B y W Black and white No los tienen ustedes porque estos los hice yo Cuando creé la serie de Lightroom presets Todos estos creamos en ese curso Entonces los que les van a aparecer a ustedes Son todos estos Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Entonces aquí podemos encontrar los presets Que a lo mejor lo que queremos hacer al principio De nuestra fotografía sea aplicar un preset Y por ejemplo si abrimos este Vemos que aquí están todos los de blanco y negro Y como los podemos ver Ver más o menos como se van a ver Si yo paso el mouse en cualquiera de ellos Fíjense de la figura que está aquí arriba Vean como va cambiando En el momento que yo voy pasando Sin aplicarlo mi mouse Y aquí ya puedo yo escoger El que yo considere como blanco y negro También podemos considerar los que están aquí Que son de color Fíjense amarillo Fotografía antigua Polar antiguo Y aquí hay varios Que ustedes pueden ir revisando Para que ustedes Si en el momento que van a hacer algo con su fotografía Existe un preset Deben partir desde él Vamos a suponer que yo voy a partir Desde lo que es blanco y negro Y a lo mejor el preset que tengo aquí Me gusta Le hago clic Y lo aplico Y ahí tendría yo mi fotografía Trabajando De una vez con un preset Si yo quisiera que también otro Tuviera el mismo preset La aplico Vamos a suponer esta Aplico el mismo preset Y ahí está Mi fotografía Rápidamente En blanco y negro Esta forma Es para que ustedes Comprendan Lo que debemos hacer De primero Ustedes lo que quieren hacer Con la fotografía Existe Antes un preset Pues apliquenlo Y se ahorran Mucho trabajo He regresado Esta fotografía A colores De como estaba Antes de volverla Blanco y negro Como van a apreciar Como lo hice Vamos a hacerlo En el anterior Que es esta Puedo irme al menú Y poner Editar Y dice Deshacer ajuste Preestablecido En blanco y negro Número 5 O apretar Que lo voy a hacer ahora Comando Z O control Z Comando Z Y regresa Mi fotografía A como estaba Anteriormente Quiero mostrarles También otra forma De ver un antes Y un después Apreten La tecla Y Y me van a decir Ustedes ¿Y por qué la Y? Porque es una forma De revisar Nuestra fotografía Como estaba antes Y como estaba después Por ejemplo Vamos a ponerla nuevamente En blanco y negro Ahí está Y apretamos La letra Y Fíjense lo que pasa En nuestra foto Nos divide Como estaba Antes Y después Esta Forma de Evaluar nuestras fotos Vamos a verla Más adelante Con más detenimiento Inclusive yo me puedo Acercar Y si fijan Mi mouse Se volvió una manita Y puedo mover La fotografía Para que yo vea En cualquier parte Como estaba antes Y como estaba después Y si se fijan En la parte de arriba Dice Antes Después La puedo volver A aplicar La letra I Y regresa Nuevamente Al blanco y negro Quiero Quiero mostrarles Pálido Y aquí está Y aquí está Un poco más Contrastante Y fíjense En los labios Inclusive en la pintura De los labios Aquí está más Contrastante De esta parte Y así podríamos Checar toda la fotografía Vea Hay una Diferencia Entre una parte Y otra Fíjense Hasta acá El azul Parece de otra manera Entonces Quitamos la I Y ahí está Nuestra fotografía Esto Más que nada Fue con el objetivo De que ustedes Conocieran Estos Atajos Para que Los utilicen En todos sus trabajos Porque Lo van a utilizar Más adelante Vamos a ver ahora El tema Que siempre me han preguntado Que que pasa Cuando nosotros Procesamos Una fotografía Con un plugin Anterior De cámara RAW Al que ahora Tenemos O con una versión De Lightroom Anterior Digamos El 4 O el 3 Que debemos hacer Debemos actualizarla No debemos actualizarla Como la actualizamos Fíjense ustedes Voy a señalar Esta otra fotografía Que viene siendo La misma Nada más que está En otro tono Si se fijan Y En la parte derecha De Nuestros controles Aparece este símbolo Y este símbolo Al señalarlo Me dice Que fue Un proceso Del 2010 Que esta fotografía Fue procesada En el 2010 Inclusive Si nosotros Abrimos el histograma Aquí también Aparece Ese símbolo Aquí está Proceso Proceso De 2010 Que debemos hacer Lo debemos dejar así Es conveniente Pueden hacerle Clic a esto Y ahí aparece Esta leyenda Que dice Y háganle mucho caso Dice Actualizar Versión de proceso Dispone de una nueva Tecnología De procesamiento Para esta imagen Si elige Si elige actualizar Tenga en cuenta Que se pueden Producir cambios Desde moderados Hasta Significativamente Visuales Porque cuando Cuando trabajamos Con nuestro Lightroom 4 O 3 Pues nos Nos basamos En los controles Que teníamos Porque Voy a poner Cancelar Porque les quiero Mostrar algo Fíjense de los controles Que aparecen Del lado derecho De esta fotografía Que fue procesada Con El proceso De 2010 Si yo aprieto Esta otra Que está junto A ella Fíjense como Cambian los controles Son completamente Son casi los mismos Pero hasta el orden Cambian de lugar Fíjense Lo voy a hacer otra vez Porque esta Fue procesada Con el 2013 Y esta Está procesada Con el 2010 Y por eso Hasta eso cambia Bueno Volvemos a Donde estábamos Que era Este Relampaguito Y nos dice Le recomendamos Actualizar Solo una imagen Dice A la vez Hasta que se haya Familiarizado Con la nueva Tecnología De procesamiento Puede optar Por conservar Los ajustes Originales Si selecciona Cancelar Y acá Nos dice Que podemos Revisarlo Los cambios Mediante Antes Y después Y esa es la Razón Por la que Les mostré En un principio Como podíamos Ver un antes Y un después Y dice Actualiza Todas las fotografías De la tira De diapositivas Si yo le pongo Este de aquí Me va a actualizar Todo lo que tengo En mi tira De diapositivas Que se encuentra Abajo Pero si yo Nada más Pongo Este Me va a actualizar Solo esta fotografía En este caso Vamos a hacerlo Para que ustedes vean Vamos a ponerla De lado Y le pongo Actualizar Y fíjense Como me divide Mi fotografía Como vimos Anteriormente En un antes Y un después Si yo me acerco Y vemos la foto Pues en este caso No hay mucha Variación Como salgo De esto Le pongo La letra I Y creo que es Me parece bien Ya nos sale El relámpago O la La mirada De acá Si queremos Ver un antes Un después Pues ya vieron Como hacerlo Podemos ir a editar Y podemos poner Deshacer Actualizar Proceso Y cambiaría esto Y realmente No se ve Una gran diferencia Fíjense que cuando Yo pongo Editar Rehacer Actualizar El proceso 2012 Fíjense en los controles Del lado derecho Como brincan Fíjense Y eso es Eso es lo que Tienen que tener En cuenta Vayan Poco a poco Haciendo los cambios Vamos a señalar Otra Esta me marca También Que dice Este es el proceso 2013 Todavía más atrás Entonces Vamos a hacer lo mismo Hacemos clic Le vamos a poner Actualizar Me la divide Fíjense ustedes Y si hay un poquito De diferencia Pero no muy marcado Vamos a quitarle la I Y tal vez Ya con la nueva Tecnología Yo haría Otras cosas En esta foto Tal vez La aclararía Un poquito Le pondré Un poquito De contraste Para Aprovechar Lo que es La nueva Tecnología De Lightroom 5 Para lograr Mejor Mi foto Así vería yo Con estos controles Estoy haciendo Un ejemplo Le pondría la letra I Y fíjense la diferencia Al usar Esta Tecnología Nueva Aquí está Un antes Y un después Entonces ¿Qué les aconsejaría yo? Estas son fotografías También JPG Con fotografía Logramos más De lo que están Ustedes Observando Pero yo creo Que Nuestras fotografías Si Hagamos Esas que tenemos Procesadas Anteriormente Revisen Si Nos conviene Aplicar El nuevo proceso El más actualizado Que debe ser Mejor Definitivamente Porque la tecnología Va aumentando Día a día Y Pero si no les convence Ya vieron la forma También de regresar Al proceso Que teníamos Antiguamente Y su fotografía Seguirá Estando Igual Cuando fue procesada En el 2003 En el 2010 Etcétera Espero que les haya gustado Este tutorial Me gustaría Que ustedes Revisen sus fotografías Para que vean Si es conveniente Que lo manden Al nuevo proceso O no Yo considero En lo personal Que deben Procesarlas todas No las procesen Todas conjuntas Como dice el aviso Sino una por una Para que ustedes vean Los cambios Que pueden tener Muchas gracias Muchas gracias a todos Por su atención Y les espero En nuestro siguiente Tutorial Número 4 De La serie 3 De Lightroom 5 Módulo revelar Para todos ustedes Hasta luego